Las mariposas son mensajeras del espíritu. Verlas repetidamente no es una coincidencia y no debes ignorar su presencia. Las fuerzas divinas tienen un mensaje para ti. De acuerdo con esto, probablemente te estés preguntando qué significa cuando ves una mariposa. A continuación encontrarás la respuesta. Si ves mariposas continuamente, puede significar que estás preparado para un gran cambio o incluso para una transformación en tu vida. Las mariposas son conocidas como un símbolo de transformación en la vida humana. No debes despreciar su aparición en tu mundo. Intenta ser consciente del ámbito de tu vida que, a tu juicio, requiere cambios absolutos. En los próximos capítulos, intentaremos cubrir el tema del significado espiritual de ver una mariposa con más detalle. Las situaciones específicas aportan diferentes interpretaciones de ver una mariposa. Al finalizar, tendrás una mejor comprensión de lo que significa ver una mariposa. Así que, vamos a comprobarlo. ¿Qué significa cuando ves una mariposa? El significado de ver una mariposa depende en cierto modo de las circunstancias en las que te encuentres. Seguro que todos podemos reconocer que cuando vemos una mariposa a nuestro alrededor, nos llena de alegría y mejora nuestro estado de ánimo. Aunque las mariposas son animales pequeños, espiritualmente son grandes. En caso de que seas una de las personas que se preguntan qué significa cuando ves una mariposa, debes saber que la respuesta a esta pregunta no es sencilla. Para estar seguro de que estás interpretando correctamente el hecho de ver una mariposa, debes memorizar todos los detalles posibles. Algunos de ellos pueden ser cruciales. Una de las primeras cosas en las que nos fijamos al ver una mariposa es su color. Para determinar su significado, este es un detalle valioso. A continuación descubriremos qué significado especial se esconde tras determinados colores. Mariposa blanca, alguien a quien querías y que murió, quiere que sepas que está contigo y te guía en tu camino. Mariposa negra, llegó el momento de un nuevo capítulo en tu vida. Mira en lo más profundo de tu ser, tal vez ya sepas lo que viene. Mariposa verde, el universo te está enviando un mensaje de que estás en el camino correcto. Si una mariposa verde está volando en círculo sobre tu cabeza, tienes aún más razones para ser feliz. Eso significa que la riqueza y la curación llegarán pronto. Mariposa púrpura, en caso de que estés viviendo un momento difícil y te sientas deprimido, la mariposa púrpura te está enviando un mensaje de que la intervención divina está en camino. Mariposa azul, esta te anima a seguir tus sueños y a no rendirte nunca. Mariposa amarilla, se consiente de los cambios que se avecinan, mantén la cabeza despejada. Mariposa marrón, prepárate para recibir buenas noticias. Pronto llegarán. Mariposa roja, el espíritu está cerca, quizá quiera saludar. Mariposa naranja, llega a tu vida para recordarte ese objetivo. ¿Qué significa que una mariposa vuele a tu alrededor? Tener mariposas a nuestro alrededor nos hace felices y despierta algo infantil en nosotros. Al ver esta maravillosa criatura, la mayoría de la gente se pregunta qué significa que una mariposa vuele a su alrededor. En la segunda parte de este capítulo, descubrirás lo que puedes esperar de la visita de una mariposa. El saludo de un ser querido. A veces, cuando nuestros seres queridos mueren y dejan este mundo, sus mensajes se envían a través de animales especiales. La mariposa es uno de ellos. El mensaje que esta maravillosa criatura te envía de tu ser querido es que no estás solo. El mensaje de los ángeles. Nuestros ángeles de la guarda a menudo intentan ayudarnos en las luchas cotidianas. De vez en cuando, nos envían señales que debemos interpretar de forma correcta, con el fin de resolver nuestras dudas y problemas. Ver una mariposa puede significar que tu ángel está cerca y te busca. Una metáfora del viaje vital. Si interpretamos los encuentros con las mariposas de este modo, debemos pensar en el viaje vital de las mariposas. Al principio de su viaje vital, no es más que un pequeño huevo en una hoja de planta, que más tarde se convierte en una oruga. Una vez que la oruga crece, forma un capullo, y cuando está listo ese capullo, se convierte en una maravillosa mariposa. Esa puede ser una gran metáfora del viaje de un alma en la tierra. También los seres humanos comienzan su viaje como pequeños embriones y siguen creciendo y transformándose. Una metáfora del tiempo. Por desgracia, casi todas las mariposas viven solo una o dos semanas. Este hecho nos hace conscientes de la fugacidad del tiempo. Es necesario pensar en el tiempo como un regalo increíble, que debemos aprovechar lo mejor que podamos al igual que las mariposas. Así que, si estás atrapado en una mala relación o tienes un trabajo de pesadilla, ten en cuenta que el tiempo es demasiado corto y precioso. ¿Qué significa que una mariposa se cruce en tu camino? Desde la antigüedad, la gente cree en los animales y los considera un medio de comunicación con las fuerzas divinas. Teniendo esto en cuenta, la gente siempre ha intentado comprender los mensajes que traían los animales. Normalmente, los animales tótem aparecen para ayudarnos cuando no sabemos qué hacer en la encrucijada de nuestra vida. En caso de que no sepas qué significa que una mariposa se cruce en tu camino, considérate afortunado. Deberías seguir a la mariposa como tu animal espiritual. A continuación, descubriremos más sobre este animal tótem y sus poderes especiales. ¿Qué significa que sigas viendo mariposas? Cuando un animal aparece ante ti repetidamente, significa que lleva un mensaje importante para ti y que no debes ignorarlo. Ver mariposa simboliza una gran transformación y crecimiento personal. Una mariposa está ahí para animarte a ser valiente y a mejorar las partes de tu vida que están mal. De la mariposa vas a recibir señales útiles que te envía el universo. ¡Compruébalas! Si estás atravesando cambios, verás más mariposas a tu alrededor. Eso significa que el mundo espiritual quiere que sepas que no estás solo en tu camino. Las mariposas siguen apareciendo a tu alrededor para recordarte que revises una perspectiva diferente a la que tenías antes. Es posible que tengas que empezar a ser más consciente de tus patrones de pensamiento y creencias personales y que debas empezar a cambiar internamente. Quizá estés cargando con vibraciones pesadas después de algún periodo difícil en tu vida. Las mariposas están volando para indicarte que veas la vida más despreocupada. Intenta ver la situación de una manera más ligera. No des por sentada tu vida, ese es quizá el mensaje más importante que llevan las mariposas. En cuanto a la pregunta de qué significa que sigas viendo mariposas, hay aún más respuestas. Pero estas son las más importantes que debes tener en cuenta. ¿Qué significa que una mariposa te siga? Cuando te sigue una mariposa, significa que hay un mensaje importante que debe enviarse. Probablemente, tu situación actual en la carrera, en el amor, en otra relación o en la misma vida, está requiriendo alguna intervención de las fuerzas divinas. Deberías intentar comprender qué significa el mensaje antes de emprender cualquier acción. ¿Qué significa que una mariposa te sigue? Para entenderlo, primero debes acallar las voces internas. Uno de los posibles mensajes es que vas a vivir una transformación. Para poder hacerlo, tendrás que abordar todos los problemas que tienes. Después de eso, podrás volver a crecer y cambiar. Por supuesto, cada proceso individual de transformación puede tener un aspecto diferente, aunque el panorama general sea el mismo para todos. ¿Qué significa cuando ves dos mariposas volando juntas? Ver dos mariposas volando juntas a tu alrededor puede hacer que sientas curiosidad y te preguntes. ¿Qué significa ver dos mariposas volando juntas? Lo mejor es que simboliza una larga vida. En China existe la creencia de que dos mariposas vistas volando juntas se consideran el emblema perfecto del amor. ¿Qué significa una mariposa en tu casa? Tener mariposas en tu casa, según el mundo del Feng Shui, es un buen augurio. La respuesta a la pregunta de qué significa una mariposa en tu casa no es sencilla y depende de cada país. Por ejemplo, en Luisiana, las mariposas blancas significan buena suerte para el propietario de la casa. Sin embargo, en Maryland, simbolizan la muerte. Las mariposas de color brillante se relacionan con el romance y las de color oscuro con la carrera. En Filipinas, una mariposa de color marrón en la casa simboliza la buena suerte y quizá traiga dinero al propietario. Una mariposa negra en esa cultura indica la muerte de un ser querido. ¿Qué significa cuando ves una mariposa muerta? Ver un animal muerto es siempre algo desagradable y suele tener algún mensaje oculto. Como ya sabemos, las mariposas son un símbolo de cambio y transformación. Por otra parte, una mariposa muerta no significa todo lo contrario al significado original de la mariposa. A continuación, puedes encontrar las cinco respuestas más comunes a esta pregunta. Una mariposa muerta puede significar que estás descuidando cosas importantes, como la alegría y la ligereza de espíritu. Las mariposas están ahí para recordarte que debes renovar tu conexión con tu alegría interior y tu espíritu. Con una mariposa muerta, el universo puede decirte que te liberes de tu capullo. Reconsidera tus limitaciones, revisa tu mentalidad. Deshazte de los patrones de comportamiento que te están haciendo retroceder. Al enviarte una mariposa muerta, el universo te está preguntando dónde está tu ligereza. Puede ser que hayas perdido el contacto y la sintonía con tu esencia y sigas atrapado en algún ciclo negativo o perjudicial. Intenta liberar tus alas. Ver una mariposa muerta puede sugerir que no te estás expresando lo suficiente. La mariposa te anima a decir tu verdad y a permitir que tu ser artístico brille. Tal vez seas una de esas personas dotadas espiritual o físicamente, pero aún no has descubierto tus talentos a causa de tus intoxicaciones, contaminantes o emociones y patrones mentales perjudiciales. Ver mariposas después de la muerte de alguien. Las mariposas son hermosas criaturas que vienen del cielo con fines especiales. En caso de que hayas perdido a alguien cercano recientemente, no deberías descuidar la visión de las mariposas después de la muerte de alguien. Son enviadas a ti por una razón, intenta conectar con ellas. Cuando una mariposa se posa sobre ti es una señal positiva. Significa que tu ser querido fallecido te envía consuelo y fuerza para superar un momento difícil que estás viviendo. Es probable que tus pensamientos estén llenos de reflexiones u oraciones por tu ser querido. Las fuerzas divinas son conscientes de tu dolor y por eso te envían su apoyo. Inmediatamente después de encontrarte con él, puedes sentirte golpeado por el alivio y la alegría, tras la visita de este insecto profundamente espiritual. Eso es solo el comienzo de tu paz largamente perdida. Tendrás la sensación de que tu ser querido fallecido sigue, en cierto modo, contigo. Las mariposas dan buena o mala suerte. Según la experiencia personal de muchas personas, las mariposas son símbolos de buena suerte. Son criaturas hermosas, que simbolizan la esperanza, la alegría y el amor. Verlas significa que en breve ocurrirá algo grande en tu vida. Además de lo mencionado, las mariposas también son conocidas como símbolo de la metamorfosis debido a su ciclo de vida específico. Ten en cuenta que matar una mariposa cuando aparece indica mala suerte para el resto del año. ¿Qué significa que veas mariposas en tu sueño? Soñar con esta maravillosa criatura puede dejar una gran impresión, de la que no podemos deshacernos tan bien en la realidad. Los sueños con mariposas, en general, pueden indicar algún tipo de transición o periodo de transición en tu vida. Tener una mariposa en un sueño es una señal positiva, pero hay muchas interpretaciones adicionales sobre este tema. Así que vamos a comprobar qué significa que veas mariposas en tu sueño. Podría estar ocurriéndote una gran transformación, del mismo modo que una oruga se convierte en mariposa. Es un presagio de la muerte, pero también un signo del alma y de la resurrección. El cambio puede producirse gradualmente. Necesitas compartirte con el mundo. Las noticias de un amigo lejano están en camino. Vas a experimentar el romance y la espiritualidad. Signo de éxito en la vida. Expresión de miedos ocultos. Tienes sentimientos de estar atado. Disfruta de las cosas más sencillas de la vida.